Música Gente como están? Vamos camino a Leida, acá con Ignacio de Pro VR Ahí les voy a dejar el Instagram nuevamente para que lo puedan ver Vamos camino a Leida con el simulador aquí atrás Vamos a llegar a instalar el simulador, así que les voy a mostrar todo Y les voy a mostrar como quedó ploteado el fórmula Así que se viene tremendo día, vamos a hacer asado, va a ser una experiencia increíble Así que quédense hasta el final del video para ver de todo lo que se trata este curso de fórmula que se viene tan bueno Chau! Gente ya estamos en Leida, acá está Seba Ya está Cristian y está todo el equipo Mopen Estamos esperando ahí al último alumno antes de partir ya con la clase en sí Tenemos listo ya instalado el simulador, lo están probando ahora Así que les voy a mostrar como quedó porque está la raja Ya ¿Cómo anda Carlos? Está mareado el profe, primera vez el simulador pero anduvo bien Ahí está Clemente Loyola dándole al simulador Tiene un parlante acá que replica las vibraciones del auto, las revoluciones Y otro parlante acá que replica las vibraciones del piso Este freno es bien duro así que quedó bien parecido al fórmula Y la pantalla es para que nosotros podamos ver lo que está viendo Clemente El visor tiene 8K Aquí estamos como en el salón de evento del autódromo de Leida Ahí está Ignacio, la máquina, los simuladores con Cristian, el team Mopen Hay harto viento así que ojalá se escuche bien Aquí está, aquí está el Fórmula 3 Cargando la batería cada cierta vuelta hay que cargar la batería Porque quien no usa, no usa correa de accesorio Entonces toda la parte alternador y todos los accesorios que tiene un auto común y corriente Este no los tiene Por eso hay que cargar obviamente la batería Pero anda súper súper fuerte La caja de cambio, filtro cónico, neumático slick o de escape Más rato después de la parte de la clase teórica y en el simulador Vamos a salir ahí al Fórmula 3 a andar Pero básicamente así quedó Ahí dejen en los comentarios si es que les gustó Que les gustaría cambiar Naranjo con azul por MT Racing Naranjo por Mopen En el fondo es la marca del centro automotriz de Bayern Voy a subir arriba Para que vean la posición de manejo Y el ramal y todo el computador es con una Fulltech FT400 Este tiene el limitador pero igual O sea que no retaque En el que vas a un punto frenado con la serie en cuarta antes ¿Esto es verdad? Que era acá, frena un par de metros antes Entonces ahí vais a tratar de pasar el cambio O sea, vas a hacer el cambio Bajar en la tercera pero consciente Eso después se va acercando el tiempo cuando tú vayas andando Pero si vas a llegar a la tercera Bajar en la tercera, tercera Si pudís meter cuarta de nuevo ahí Cuarta Te fijaste que hoy día yo cuando giré Era la cuarta ahí Y segunda acá Pero tú vas a girar en la tercera Solamente en la tercera No, la arriba va a llegar a la tercera Tercera Sí, full, levanta ahí Tercera, boom Tercera, boom Llegar progresivo No están acelerando abajo Para que no vayan tan arriba en revoluciones Tercera, cera, boom Cuarta Cuarta Y abajo acuérdate que tenés que apoyar La balanca Para que no Para que sea un Porque tú tenés que aprender a ser más progresivo En la acelerada Y eso sea En la acelerada O sea, soltarlo ¿Entendés? Porque tú pues no lo haces Cuando lo haces brusco El auto es 30 pesos para adelante Y para atrás Y ahí se suelta ¿Ya? Sí Eso No hace Como el El Se está a pensar en un piloto de cabeza, 80kg la próxima Este es un chasis Crespi Tule a 25 Y es lo que están correndo actualmente en las cameras renovadas Hay distintos tipos de chasis en los Crespi, que es una amortibora adentro, que el 25 y el 27 viene con un monochock que es un puro de amortibora volante. El mejor auto del Crespi para nosotros, para los pilotos es este, que es la versión anterior. Es un auto mucho más fácil de poner a punto, ya que tenís dos amortibores adelante, copia mucho mejor, puede jugar mucho más. Y después vienen los Tito, que es la competencia también corriendo, y ahora volvió Crespi a ser el Puglia 25, pero ya con el Halo. Es el mismo auto, pero con el Halo. Tenemos una caja relacionada, de cuerpo a cambio, puede ser cinco cambios, y una caja, esta es una Graf, que tú relacionas la caja de cuerpo al circuito. El auto está relacionado ahora para este circuito, no está limitado, no tiene nada, o sea, el motor es Nissan, hace un tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás, la categoría, nosotros tomamos la decisión de bajar los costos, porque no era el costo de mantenimiento esto. Corríamos con motores Renault preparados, y se rompían a cada rato, y era mucha el Luca. Entonces, para poder acercar un poco más a los pilotos que no tenían mucho exceso de auspicio, decidimos correr primero con motores Nissan carburados, pero el mismo motor pero carburados. Nosotros elegimos de Iquique. Y ahora pasamos al motor por inyección. El motor es estándar, tiene 100 caballos, pero tenemos electrónica. Ya, perfecto. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Andrés de MOPE. Aquí nos encontramos con Carlos Lugliona, el profesor de Formula y de Karting. Estamos en octógrafo de San Antonio, y acá estamos en la sala con el simulador profesional y con dos alumnos que nos están acompañando, Nicolás y Rodrigo. Principalmente este curso va a llevar a que cada uno de ellos, al final de este curso, por valga la redundancia, sea un piloto federado y que pueda participar dentro de los que es un piloto nacional o internacional. Vamos a celebrar una introducción teórica, y vamos a tener rayos de giro, frenaje, condiciones de pista, lluvia. Conocer un poco también el auto, quinto manejar un autocorrosado. Después vamos a pasar al simulador y después terminamos haciendo las clases ya prácticas en una pista. Piernas juntas para adentro. Va a sentir una cantidad de fierro increíble, pero ahí está cómoda. ¿Ok? Ya. Acelerador. Perfecto. Freno. ¿Esta que está súper cerca? Sí, está al lado. Lo importante es que siempre, cuando tú sacas en cuarta, al lado hay un cuarto pedal. Te apoyo. Ya. Ahí tienes que poner. Esta es cuarta y ahí los pies no los sacas nunca más de ahí. Es un apoyo para doblar y todo. Porque si tú te vas con el pie en el embrague, se va a echar el embrague. ¿Ok? Perfecto. Los cambios son muy cortos. Aquí está la palanca. Es una H común y corriente. Ya. Primera pero son cortitos. La primera, la segunda, la tercera y cuarta. Ahora no los puedo mover porque obviamente el auto está detenido. Tiene que estar andando. Porque recuerda que son pie en el recto. Aquí tenemos otra información que no lo vamos a ocupar, pero aquí tenemos la Fuel Test que te dice todos los parámetros del auto que tú no necesitas saber. Perfecto. Luz de lluvia, que en este caso no lo vamos a ocupar. Y aquí tenéis el balance del freno. Ya, perfecto. ¿Ok? El auto cuando tú sales a una carrera, va con combustible casi para toda la carrera. Claro. Pero a medida que vas avanzando, el auto va perdiendo peso, entonces tienes que ir compensándolo. Y con lluvia también. Con lluvia tú compensas el frenaje. O sea, cuando tú le das mucho freno para atrás, en gran lluvia todavía te trompo. También se mueven barras estabilizadoras adentro, la delantera y la trasera, pero en este caso en este auto no. Tienes que parar y lo mueve como sea el mecanismo. ¿Ok? Principalmente eso. La salida es un poco chúcar. O sea, tenés que... Pero salgo primera, segunda, tercera y después cuarta. Cuarta y te fuiste en cuarta. Ah, sale en cuarta. Sales en primera. ¿Ya? Vas a pasar todos los cambios acá. Sí. Primera, segunda, tercera, cuarta y en cuarta ya te olvidaste y saliste a la pista. Ya. ¿Ok? Estamos listos. La vibración es buena. ¿No? Lo importante es que viene amarradito y todo y bueno, ahora acomoda acá el auto. Nicolás ha hecho cosas con nosotros, la clínica con nosotros hace ya dos veces, ya he dicho yo. Se vivía y hablábamos mejor. ¿Son nuevas de vuelo? Sí. Como tú. No vamos a hacer tiempo, no vamos a hacer nada. Tenés que escuchar mis instrucciones y busca siempre los puntos de frenaje. No subirte a los pianos. Y el pedal del embriague afuera. Afuera. ¿Ok? Para salir, en este caso, que bueno, no está el pontón, pero aquí tenés un protector lateral que tienen los autos. Sales. Así. De ahí lo tanto. Te pongo a tener un postulco y ahí te vas a ir por el lado. Y siempre me voy a pegar los pies. Exacto. Tendré que ir a volver atrás. ¿Ok? Bueno, muchachos, ahora vamos a salir. Dale, Carlos. Vamos a salir por la ventana. Vamos a bajar por la ventana. No pisan los pies tampoco. Este piano de acá es muy alto para el fórmula. Se descoloca y termina todo en un tronco. Podés terminar allá. ¿Ok? Ahora vamos a ir haciendo una simulación de cómo lo hago en el fórmula. ¿Ok? Voy en cuarta. Siempre lo hago en cuarta esto. Apuntarlo un poco al freno. En el pie izquierdo voy de nuevo. Freno en tercera. Punta y taco. Punta y punta en la fórmula. Voy acelerando. Cuarta. Lo más redondo posible. Tercera. En la fórmula se cortan más los cambios. Cuarta. En el cambio del frenoaje. Aquí sale lo más redondo posible. Acá. En la cuarta. Y aquí abajo dos cambios. Aquí. Salgo acelerando. Está en tracción delantera. Es distinto a una tracción tercera. Tercera. Apuntar el freno. Cambio de real. Aquí tiene la tercera. Voy a apuntarla en otro freno. No, arriba al piano. Pero aquí tengo que pasar por arriba al piano. Cuarta. Y aquí siempre es importante mantener siempre un equilibrio en el auto. Porque el auto tiende a ir para afuera. Lo más redondo posible. Lo más redondo posible. Freno tarde. Busco el IPEX. Se vejan que no ven jugando mucho con el colón. El fórmula busca traccionar de atrás. O sea, se va la cola. Pero los autos de tracción delantera tienden a ir para afuera. Bueno, ahora, después de haber terminado la sesión de entrenamiento, o sea, el reconocimiento de pista en el auto descarrosado, vamos a pasar al simulador. En la segunda etapa que pasa el alumno, para que reconozca la pista en realidad virtual. Y un poco también para que esté al lado mío, para él diciéndole las cosas que va haciendo yo y no mal. Cosa que él ya tenga un poquito más de conocimiento en la pista antes de salir gracias al simulador. Ya, gente, ya son como las 3 de la tarde. Ahora Rodrigo está dando vuelta en el fórmula. Es su segunda tanda. ¿Qué pasó ahí en la curva, Rodrigo? El paseo. Sí, pero se arme mucho. Así se aprende. Sí, sí. Vamos, vamos. Voy a tirar algo por dentro nomás. ¿Ya debería estar armado a lo ratos? ¿La recta atrás, del torno? Sí, debería ser que... O sea, te susto, pasita, o no? No tanto. Casi lo perdió. Casi lo perdió. Casi lo perdió. ¿Este, en ese se salió? Sí. y más rato me va a tocar a mí probar el fórmula, ver qué tal la experiencia y todo así que bueno, quédense viendo el video porque está súper súper bueno y ahora está Andrés metido en el simulador así que les voy a mostrar qué tal, cómo va Tienes que partir para la izquierda Primera y partir lentito para la izquierda y siempre, nunca cruces las manos, toma lo que se paga, así, ahora para la izquierda para la izquierda, por el lado izquierdo si, si, se siente bien te voy a esquivar esa... dame dos segundos Gente, aquí estamos con Carlos, terminó la última tanda de... está comiendo está bueno el asado terminó Rodrigo la última tanda, fueron 40 minutos y ahora voy a ir yo a ver qué tal la experiencia en el fórmula Sobrevivimos, Carlos, ¿no? Perfecto, yo creo que anduvieron los dos bien Sí Yo creo que Rodrigo se dio cuenta de lo que se trataba, de lo que estábamos conversando con el tema de los cambios anduvo perfecto y, no sé, pues, escuchemos la experiencia de él No, bien, muy bien, muy entretenido Y de a poco se está agachando según los tips que te vas andando ¿Te vas haciendo cambio? Sí No, cambió el tiro, ¿sí viste? Y también, que como... Porque si es que tengo que andar lento, que andar lento después caché que no entras, que no entras y con más revolución Entra Entra mucho más fácil, más suave Y entra, no mete ruido, nada No, nada Entonces, eso después hay que llevarlo ya a velocidad Claro Ahí ya es más complejo Porque todos los autos están estandarizados con esa electrónica A diferencia que con el computador original del, digamos, del Nissan Esa es la única diferencia, que podemos tener un poquito más de caballaje Y ya este motor ya viene con 100 caballos de fábrica Que anda muy bien Tenemos una caja Graff Que es una caja relacionada con autos de carrera Que es una caja más o menos que alrededor de los 200 caballos Puede soportar una caja, así que tenemos caja de más Bueno, todo lo demás es básicamente lo que es de un fórmula No son puros componentes de autos de carrera No hay más componentes que no sean el estándar de fabricación de autos de calle, digamos Solamente el motor ¿Para finalizar o para alargar también? ¿Para qué se va a jugar? Para... Para... Para finalizar Para... Para... Para terminar la carrera En el karting se puede la reacción con un semáforo o con la bandera chilena La bandera del país Cuando ya finaliza ¿Esta bandera? ¿Esta bandera qué es? ¿Esta bandera qué es? Exclusión Exclusión El fondo no es exclusión Porque yo les explicaba que no es exclusión En el automobilismo no existe que te excluyan Lo que pasa es que con esta bandera negra El número del auto Que cada uno de ustedes Ustedes tienen que pasar a la calle de pits O donde estés determinado por el director de carrera El lugar de estacionamiento en las banderas negras Esto se llama Exclusión Autoexclusión ¿Por qué? Porque yo como director de carrera O como jefe de pista Te paro y te digo Cántame la canción Y con eso te puedo limpiar Pero yo no te estoy excluyendo Claro, perdiste tiempo Y cuando ya perdiste 3 o 4 vueltas Te excluye esto Va acompañado del número del auto Siempre ¿Esta bandera? ¿Qué es? ¿Qué es la bandera? La última vuelta En FIA la bandera blanca Se usa no como el NASCAR O las carreras norteamericanas Que indica la última vuelta Pero son las competencias solamente Que no están federadas Que es la competencia en Estados Unidos Esta indica que hay un auto De seguridad en una pista Cuesta de la ambulancia Cuesta de la safety car Se llama safety car en FIA Y pace car en Estados Unidos Es una cosa difícil Pero esto indica que anda un auto De seguridad en la pista Ustedes tienen que mantener la velocidad constante No ir acelerando Sino que mantenerse siempre en un punto Acá Esta bandera Cuando te viene sacando vueltas Si viene un auto mucho más rápido que el tuyo Tú tienes que fijarte que Siempre te indican El número del piloto Cuando vienen muchos autos Le indican el número también del piloto Cuando usa usted no se usa mucho ¿Qué puede ser? ¿Peligro extremo? O sea Al pararse Aceite O suciedad en la pista Poca adherencia Pista común ¿Ok? Ya Se usa mucho De repente también Que cuando lo dejan estática Que está Ahí está La falla en la pista Pero cuando está ahí Es porque hay aceite Algún líquido Que pierde la adherencia Se hace perder la adherencia Entonces como de precaución En la pista Pero de adherencia Esto es lo mismo Pero puede ser un peligro Lo que pasa Que si yo la tengo O el Marshall La tiene El oficial de pista La tiene solamente En la pista En esta posición Es que el peligro Está fuera de la pista O sea Un auto puede quedar Una pieza de un auto Pero la sacaron Pero no fueron En el equipo de intervención A retirar la pieza Sino que la dejaron ahí O sea Cosa que tú te des cuenta Que si puedes salir Está en una situación En riesgosa Que le puedes pegar Al objeto Digamos Que puede ser el auto Puede ser un neumático Puede ser cualquier cosa Agitada Está dentro de la pista ¿Ok? Por lo general Cuando hay Un accidente La pista Tiene distintos puntos Punto 1 O puesto 1 Puesto 2 Punto 3 Para identificar Aquí la pista Por lo general El puesto 1 La curva 1 El piloto también La curva 1 La curva 2 La curva 3 En general Cuando el accidente Pasa después del puesto 1 El oficial del puesto 1 Tiene que agitar Entre el puesto 1 Y el puesto 2 Tiene que estar agitado Y después se pone verde Se actúa de dos formas ¿Estás ahí? En ese trayecto No, no está la verde aquí En ese trayecto Tú entraste En este tramo De la pista Está el peligro A menos que Veas una bandera verde Uno, dos, tres Puestos más allá Tú no puedes acelerar No puedes adelantar Tienes que mantener Tu posición Oso verde Ya ha pasado Es porque ya Esto es poco el semáforo Esta bandera se acompaña Con el número del auto Esto es porque Algún desperfecto mecánico Tiene el auto Se está soltando un alegrón Va con un espejo colgando Que pueda provocar Algún tipo de accidente Entonces te hacen Bandera Tallera El director de carrera El director de carrera O tal Como se llama El grupo comisario O los mismos marchal O los mismos jefes de puesto Ellos informan A través de por radio Al race control El auto número 27 Va con el alegrón colgando Los tipos van con cámara Si está monitoreado Todo el circuito Ven Si se va a salir O no se va a salir Le ponen las banderas La bandera de advertencia Si tú hiciste una mala maniobra Es negra Con una franja blanca Que aquí no la tiene Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Tiene una diagonal Negra y blanca Eso es advertencia Compadre para la próxima Te muestro la negra Bandera roja Esta siempre se presenta En todos los puestos A diferencia de todas Esas banderas Que pueden estar En un puesto determinado Puesto 1, 2, 3, 4 A lo mismo Esas banderas Se manejan en el puesto ¿Ok? A menos Sea un accidente Bastante grande Que toda la pista En chorrea el aceite Tenga todo Pero ahí Sin problema Bandera roja Significa que Es detención De la competencia Y lo que tienes que hacer Los pilotos A calle de pit O se pueden mantener En la pista ¿Vejai? Pero esto es Ya detención completa De la bandera La bandera verde Es cuando ya pasó El peligro Y el puesto número 5 Por un ejemplo Mostró bandera verde Y tú ya tienes Plena aceleración Y está muy encargado De momento Como que no hay espacio Para moverse ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien, ahí andamos Está como apretado acá Pero... Suena fuerte, cabrón ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! Le pegaron un guate Porque está desconcentrado Pero... Ahí va con todo Vamos a arreglar un poquito La luz Porque ahí Demasiado, demasiado sol Así que ahí Así que ahí En cualquier momento Va... Ya, mete más ruido Mete más ruido Ahí va saliendo Así que... Ahí vamos a ir para allá Vamos a ir a grabar unas vueltas Para ver qué onda Y ver cómo sale Carlos ¿Hay fe en Juanpa? Eh... Fue a modo Es que tengo... En Juanpa No, en el auto Sí No, si hay fe Por allá Por allá Viene Juanpa Ahí al que chocó Viene ahí despacito La idea es que vaya reconociendo la pista No se puede tirar a la primera Porque... Si se le da el auto Puede dejar la... La manzaca Así que... Ahí viene Ahí viene Hay... Un camino de... ¿Cómo se llama? Black Mirror Yo tengo un juego Que es como Matrix Pero... Una regla bien interesante El tiempo se mueve cuando tú te mueves Si tú te quedas quieto Las balas no se mueven Pero si tú movís un músculo Empiezan a moverse las balas Y ya no las puedes esquivar Entonces te esquivar donde están Hacer así rápido Y después se mueven Y ya no alcanzás Ya no alcanzáis Y en una parte Estás jugando Y tenés como una voz Que te va dando orden Como a esto Toma pistola Y muestra tu lealtad Y tienes que dispararte Y cuando disparás Y veis negro Y sacate el visor Virtualmente hacía así Y tenía un casco de realidad virtual Dentro de la realidad virtual Y después te ponía otro juego Te ponía el visor Y volví al juego Y te traes a la Matrix En la película del origen La verdad A ver me puedo ir al Cuando me subas Al Juan Quiero tener pruebas Pero... Alcancé a dar unos 10 minutos Alcancé a dar unos 10 minutos de vuelta Ahí en el Fórmula Estuvo bueno Así que hay que adaptar el sillín Para estar como bien metido ahí adentro Así que eso lo vamos a mejorar Para la siguiente vez Y nada Y nada Se pasó El simulador El asado La vuelta en el Fórmula Estuvo súper súper bueno Qué ganas de haber podido andar una hora completa en el Fórmula ¿Cierto? Así es Grande Carlos Bueno ahí está Carlos El Sensei Oye Napo Si tienen alguna duda Si quieren preguntar algo Si quieren saber algo en específico del Fórmula Que le podamos preguntar a Carlos Aquí estamos para ayudarlo La idea es poder agrandar el número de gente que esté interesado en el Fórmula Para que en algún minuto se vuelva a iniciar la categoría Fórmula 3 en Chile Y sea un deporte competitivo acá también Así como en Argentina Eso Estamos hablando Y que les vaya muy bien Nos vemos en el próximo Chau